No soy yo Es un poquito sencilla la verdad Le voy a decir que es sencilla pero lo que lo hace difícil Es que puede llegar a tener Un bug al final De eso yo les contaré más adelante Ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a tener Tres pantallas en las cuales Vamos a tener que quemar a Burn Trap Solamente presionando el botón Una vez lo veamos en pantalla lo quemamos Ahora lo primero que vamos a hacer es Ir a esta pequeña cama en la esquina y a traer A Freddy para acá para que bloquee una de las Entradas porque lo vamos a necesitar Cuando Roxy venga En esta parte van a llegar los tres animatrónicos De manera aleatoria van a llegar Roxy Chica y Monty no necesariamente en un orden Ahora la razón por la que Ponemos a Freddy en este lugar es porque Roxy tiene un bug en el que te va A sacar de Freddy y te va a matar Pero si eso lo llega a hacer en esta parte Cuando venga pues vamos a estar asegurados En esta cama en esta ocasión Freddy está poseído por Burn Trap Y lo que tenemos que hacer es buscarlo antes de que llegue Roxy y meternos en su armadura Como vieron casi me mata Y Roxy tengan mucho mucho cuidado Aquí por alguna razón no pude Hacer lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es Gritarle con la voz de chica a Roxy para que se vaya Y una vez grites Roxy se va a ir de la habitación Esta parte es un poco bugueada La verdad como pueden ver Roxy ni siquiera puede Atacarnos en esta parte Pero si necesitamos gritarle Yo lo que no entiendo Es porque cuando usé el grito ahí Roxy simplemente no se fue Y me volvió a sacar de Freddy Entonces Tengan mucho cuidado Mucho cuidado Lo que yo tuve que hacer aquí en este caso Fue pues Tratar de evitarla para presionar los botones Y quemar a Burn Trap Pero Eventualmente Logré Hacer que el grito funcionara El grito tiene un cooldown Tiene un tiempo de enfriamiento No estoy seguro de cuanto es Aquí no lo pude utilizar Pero no te rindas Sigue corriendo Sigue corriendo Evítala Evítala Lo más que puedas Hasta que Te permita utilizar El grito nuevamente Freddy Ahí Ahí ya funcionó Roxy ya se va Y estamos libres de Roxy Por lo que queda de la pelea Ahora tenemos que tener cuidado Con Chica Y con Monty Ahí este Vamos a ver donde está Burn Trap En las cámaras Tenemos tres cámaras Cuando escuchemos que Freddy Empieza a tener errores Es cuando tenemos que presionar el botón Ok Ahora viene Chica Lo que necesitamos hacer con Chica Es muy sencillo Solamente necesitamos Cerrarle la puerta La puerta en la que venga Va a venir Chica Muy lentamente Va a llegar en la puerta Se va a quedar unos segundos Y se va a ir Y ya nunca más la vas a volver a ver En esta parte Ya una vez se vaya Podemos abrir la puerta Sin ningún problema No es como que la vayamos a usar de nuevo Pero puedes abrirla Y por último Nos atacaría Monty Monty suele venir por las Por la ventilación En la ventilación La verdad es lo mismo Es lo mismo que Chica Lo escuchas venir Le cierras Esperas a que se vaya Y listo Los tres animatrónicos Ya no te van a atacar Ahora te preguntarás ¿Qué voy a hacer Si ya no me van a atacar Los animatrónicos? Bueno En la habitación Hay muchas alcantarillas De las cuales Van a salir tentáculos De The Blob The Blob es una bola De animatrónicos Que está antes de entrar En esta pelea Aquí puedes ver el tentáculo Si te llega a tocar Es insta game over Así que ten mucho cuidado Yo lo que he visto Que me funciona Ya a este punto De la pelea Es que Simplemente tenemos Que quedarnos cerca De la pantalla De en medio Burn trap Muy rara vez Se va a mover de ahí Y si lo hace Pues no se va a mover A una pantalla Donde no haya un tentáculo Porque una vez Empiecen a salir los tentáculos Van a empezar a ser bloqueadas Las pantallas por ellos Entonces ten mucho Mucho cuidado Y simplemente Vamos a continuar Haciendo esto Hasta que completemos El segmento Ahora Les voy a tomar el tiempo Para comentarles Que existe un bug En el cual Si tú terminas El segmento Y un tentáculo Te toca Mientras estás Viendo el final Vas a perder Entonces Ten mucho cuidado Trata de no estar cerca Trata de terminar Rápido el segmento Y presionar el botón De una manera Que el tentáculo No te pueda tocar Una vez hagas eso Podrás ver el final Habrás terminado el juego Y serás Grande Te lo aseguro Pero bueno Esto será todo Por este video Espero Haya sido De tu ayuda Mi nombre es Nines Y los estaré viendo En el próximo video Bye bye